Así fue como una despachadora frustró un asalto en una gasolinera en Teoloyucan, Estado de México. Dos sujetos en moto amagaron con un arma de fuego a la trabajadora y le exigieron el dinero. La mujer se resistió y los amenazó con la manguera de una de las bombas de gasolina. Después llegó un policía y logró someterlos. Otros trabajadores y testigos apoyaron al oficial y golpearon a los delincuentes. ¡Suscríbete al canal!